La segunda sala de la Suprema Corte declaró constitucional el beneficio de contar como año completo toda fracción mayor a seis meses en casos de solicitud de pensión por invalidez, esto dispuesto en la ley que regula el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora. De acuerdo con la sala, el Congreso local dio este beneficio solo a los pensionados por invalidez en ejercicio de su libertad legislativa y que, aunque la ley no lo prevea para los pensionados por vejez, no se transgreden los derechos de igualdad y previsión social, puesto que se trata de pensiones que tienen orígenes distintos y cubren riesgos diferentes. Conforme a la ley, la pensión por invalidez se genera ante la imposibilidad temporal o definitiva del asegurado por una enfermedad o accidente no profesional. En cambio, la pensión por vejez protege a los asegurados mayores de 55 años que quedan privados de trabajos remunerados después de, por lo menos, 15 años de servicio. Poder Informativo, Mario López Peña.